Dishonored 2 Y la mala pues es la que va asesinando a la corona o no sé qué De todas formas no lo entiendo mucho todavía la historia Y está por ahí, asesino de la corona La voy a matar porque he visto que hay un logro Y luego iremos hacia atrás Voy a hacer un F5 aquí, la mato y luego ya la dejaré con vida Hostia, está fuerte Vale, vale, está fuerte Podría ser útil usar pistola o algo La voy a matar solo para el logro Para el logro de Steam Ve para acá Eso si lo pisa se va a hacer pupa, eh Has muerto, ¿verdad? O que es divertido La lao Logro la bestia interior Espero que el secreto de tu primer suero haya muerto contigo, doctora Hipatia Vale, lo que hay que hacer Es encontrar el diario de Vasco Porque ahí hay un suero especial Que lo que hace es curarla F4 Bueno, mándale el logro Ahora volvemos para atrás Que siga viva No la voy a matar Está fuerte, eh O sea, de una hostia casi me mata Importante que no me vea Quedaba una runa por ahí Divertidísimo Coño, ¿qué está ahí? ¿Dónde está el diario de Vasco? Vaya Me sigue la hija puta, vuelvo Por aquí está el diario ¿Dónde coño está el diario? Está abajo Está aquí Y el código creo que era 121 Si no me equivoco Sí Solución La solución esta la ha creado ella La Hipatia Y por lo visto provoca doble personalidad Anotaciones acerca del antídoto Moler juntos todos los ingredientes sólidos Incluidos las sales de aluminio Hecho Claras de huevo Bueno, esto ya me lo iría diciendo, ¿no? Calentar la mezcla final Inyectarla tan pronto como sea posible Hostia, pero la solución esta Se supone que es lo que provoca la locura Y yo me la estoy tomando aquí, eh A ver si... Vale, a ver qué me dice el diario Coge la jeringa ¿Dónde está la jeringa? Por aquí Creo que me quedaba una caja fuerte, eh Suero base Suero base Debe mezclarse con sangre infectada para crear una cura para la enfermedad de Hipatia Supongo que ya estará, ¿no? Infectada y todo Cuerpo infectado, vale A ver Usar Supongo que esto lo podré lanzar con... Bueno, no, es demasiado grande para la ballesta Laboratorio del antídoto Vamos a hacerlo Frasco A ver, espérate Suero base Usar ahí Vamos a curar a Hipatia De su locura Y a ver qué información me da Vale Calentamos Supongo que lo podré poner en un virote anestésico o algo, ¿no? A ver si se llena Cura, usar Hay que usar la jeringa La tengo como arma la jeringa o algo Podría dormirla Podría dormirla Y luego ya Inyectárselo No, por aquí no era, ¿eh? Hay dos ahí Tenía que subir un piso No, por aquí no era Ahí está Creo que me saldrá Cuando la pille por la espalda Algo de... ¡Hueles a joven! ¡Bien! Prefiero la carne tierna Control para inyectar Toma ¡No, no, no! ¡No volveré a dormir! Eso no para dormir No me iré No pienso irme Joder, como está la pobre Blanco rescatado Hablar Sí, tanto Sí, tanto Quizás haya contraído algo Al trabajar con muestras infecciosas No Alguien te envenenaba Pero estarás mejor Encontré unas notas Y fabriqué un antídoto ¿Envenenándome? Tranquila Me ocuparé de ello Si necesitas ocultarte durante unos días Búscanos ¿Quién coño? El duque a lo mejor Estoy con una aliada En un barco llamado Dreadful Whale Necesito echarme un rato Vale Nos quedaba una runa Nos queda un cuadro Y no sé si una caja fuerte ¿Qué me sale ahí? Ah, Foster Hay que irse ya de aquí No sin antes Coger lo que nos queda La runa Hay que bajar más Pero para bajar Hay que subir O sería por aquí A lo mejor Espérate Voy a ir por aquí No No Por aquí no veo yo salidas Coño Esto a veces te dice que subes Y luego no te sube ¿Dónde está la runa? Para allá A ver si por aquí hay alguna bajada O algo Puede ser por aquí No, por ahí no es Está por aquí abajo Vamos a bajar un piso más Está en el más abajo aún Más abajo todavía Sí, sí Más abajo ¿Y cómo coño bajo yo de aquí? Si estoy ya en el bajo Ahí están los perretes Este lugar sería diferente Si yo no hubiera pasado por el mundo No sé cómo bajar más No veo ninguna bajada Por aquí esto lo mide ahí No había bajadas Tampoco Tiene que ser por aquí No me deja fisgar Ahora sí Tengo que entrar por aquí Como sea Vamos a probar una cosa ¿Se rompe esto o algo? Aquí está la clave Pero ¿Cómo coño se entra por aquí? Hay una ventana abierta por allí Hay una ventana abierta por allí ¿Vale? A ver si por aquí veo algo Es esa ventana de allí ¿No? Creo que es esa Espérate que ahora no me deja ni subir Listo Esta parte del edificio Lleva tiempo abandonada Por aquí está la runa Ah, pues no Pero bueno Como esta zona no la he mirado Puerta abierta Pera Archipiélago Pues no hay gran cosa Aquí, eh Esperaba más De hecho la runa No está aquí O sea, aquí no hay una mierda La runa está ahí abajo Permanecer en el mundo Cuando llega tu hora Es una maldición O una bendición Por ahí tampoco hay nada Por ahí tampoco Voy a mirarlo en un momentito Porque es que no tengo ni idea No sé cómo encontrar esa runa A ver A ver, runas La buena doctora Vale Se supone Tengo que ir donde habías recogido La cuarta runa Que no sé dónde era En lo alto del tejado Y pulsar el botón rojo Indicado por la imagen de arriba Entonces cuando el elevador Llegue arriba del todo Tienes que golpear con la espada Ambos cables Para que este caiga hasta el fondo Vale Creo que ya sé cómo es Creo que sé cómo es Entonces tenemos que ir Hacia el ascensor ¿Dónde coño estaba el ascensor? Estaba aquí Y hay que hacer que el ascensor caiga Hay un botón rojo ahí Y otro No Hay que hacer que el ascensor caiga Está bajando, ¿no? Hostia, que me aplasta aquí A ver, ascensor, baja ¿Por qué coño no bajas? Porque estoy yo, a lo mejor No, eso es para abrir la puerta Espérate Dice que hay que hacerlo En la cuarta planta ¿En qué planta estoy? Cuarta Vale Y ahora dice Que pulse varios botones a la vez Escotilla, a ver Tenemos un botón ahí Pues son esos dos Que a lo mejor hay que romperlos Vale, sí Pero los vamos a romper Desde la escotilla A tomar por culo, ascensor Vale Si bajo por aquí No me mato, ¿no? Menos uno Perfecto Objetos perdidos F5 Joder, no sabía bajar aquí, tío Ahí está la runa Añoro la ropa caliente Lo que me ha costado Puta runa Vera Morai Vera Morai era Era Doña Endrajo Si no me equivoco Aquí tenemos El último cuadro Sokolob Hostia, que viejo está ahora El Sokolob, eh A ver que más tenemos por aquí Creo que he pillado Todas las runas Y todos los talismanes, eh Demasiado brillo No veo una mierda Bueno, aquí ya Creo que queda poquito por hacer Así que creo que nos vamos a ir A otra zona ahora Aquí está brillando algo Objetos perdidos Pero no hay nada más aquí, tío No sé si me queda alguna caja fuerte O... O al final la abrí O yo qué sé Bueno, vámonos Salgamos de aquí Si podemos Bueno, el ascensor está caput, eh Coño, no me deja moverme Megan... Para allá Espérate, ¿por dónde salimos? Vamos a salir por la puerta principal, ¿no? Creo que ya No hay una... No hay nada, ¿no? Está cansada Cuánto tiempo, cariño Cuánto tiempo he de soportar Este estado sombrío ¿Y a mí qué me cuentas? Megan Bueno, Billy Lurk Más bien Me ocultaré hasta que acabes Ya he acabado ¿Podemos irnos ya? No me gusta este sitio ¿Nos vamos? Nos vamos No me han dado la misión De... De haber curado a la otra, eh ¿Has encontrado a Sokol? No No Pero Hipatia era la asesina de la corona ¿Qué? No puede ser Sí, puede ser El Lurk la engañó Para que se inyectara Una versión defectuosa De su suero La cambió Pero había un antídoto Sigue viva Si recuerda los asesinatos Tendrá que vivir con ello ¿Y qué hay de ser Se lo entregaron A un hombre llamado Kirin Jindosh ¿Lo conoces? Todos lo conocen Es el gran inventor De ser conos Será el siguiente Ojalá Anton esté bien Ojalá Ojalá A ver No he eliminado a nadie Y no he matado a nadie Me han detectado dos veces Pero no han detectado cuerpos Ni alarmas Vale Runas todas Santuarios Todos Talismanes Todos Cuadros Todos Y esquemas Todos Perfecto Han faltado aquí Monedillas Pero bueno Tampoco han faltado tantas ¿Eh? Pero ya ves tú ¿Dónde cojones ves monedas? Si yo que lo miro todo Monedas siempre quedan Es que lo mismo te meten ahí Una moneda debajo de un arbusto O cualquier cosa ¿Sabes? A ver si podemos Puerto de Karnaca Si podemos salir del puerto Ir a Al mercado negro Porque Me gustaría mejorar cosillas Comprar otras En su día Sócolo fue el genio de Dunwall Transformó la ciudad con sus inventos Electricidad para las fábricas y los vagones que se movían por las calles Mientras crecía Sus dispositivos brillantes y centelleantes me mantuvieron a salvo Sus historias me hacían reír Y sus conversaciones escandalosas dejaban sin habla a aristócratas y decanos por igual Es un borrallo ese Ahora Este Tantos años después Kirin Jindosh es el genio de Karnaca Un inventor loco que le ha dado al duque máquinas siniestras que se mueven como personas sin serlo Soldados mecánicos que luchan y matan Tengo que averiguar donde tienen a Sokolov y rescatar al anciano con vida Recuperar a un genio y encerrar al otro Antes de que cree un ejército de soldados mecánicos Eso haremos A ver ¿Dónde estamos? Estamos en el barco si no me equivoco Habla con Billy Lurk Es mucho más dura de lo que esperaba Es muy capaz Estaré siendo deshonesta Todos tenemos secretos Quizá los míos sean peores que la mayoría Tú no tienes ningún secreto para mí porque sé quién eres Quizá quieras hablar con Ipatia antes de partir Pues sí Se ha quedado con uno de los camarotes Solo un tiempo Necesitas estar lejos de a mí ¿Qué pasa Ipatia? Quédate conmigo un momento Que de mierda de esta, ¿no? Vamos a hablar No, si ya El duque se lleva bien con su gran inventor Kirin Jindosh Pero ese hombre tiene la empatía de una mantis Ambos admiran y desprecian a Sokolov Visitamos a Aramis Stilton Me caía bien Pero... Sucedió algo malo ¿Qué ha sucedido? Lo siento Solo tengo fragmentos de recuerdos Deberías descansar un rato Quizás eso te ayude Eso espero Creo... No sé si alcanzo a entender Todo lo que has hecho por mí Pero te agradezco lo de Adermair De nada Gracias Vamos a probar a ver si puedo salir del barco Y... A lo mejor tengo acceso para ir a la ciudad o algo, ¿no? Y pasar por el mercado nocturno Estamos... ¿Qué estamos? Estamos bastante lejos, ¿no? De momento no, tío Vamos a mirar si hay alguna cosa por aquí ¿Entonces no puedo ir al mercado negro, tío? A ver... Karnaca Supongo que es eso, Karnaca No me había... Coño, ¿y ese bicho? Pedazo de ballena, ¿no? No, digo, me tiro nadando, pero paso De todas formas, no creo que pudiera llegar Ese de allí era el instituto, ¿no? Si no me equivoco, ¿de dónde hemos venido? No se parece mucho Pues... Vámonos, venga, vamos a hablar con Billy Y a ver si hay algún mercado negro donde vayamos Ah, te vienes conmigo, ¿no? Eh... Vamos La mansión mecánica Esto es Esconder cuerpos, 1-27 Remates, espacio, tal, tal El mercado negro Las tiendas del mercado negro ocultas en todas las ciudades venden mercancías y equipo En todas las ciudades Entonces tiene que haber un mercado negro aquí Si no, vamos a volver a Carnaca Buscaremos el mercado negro Eso es importante para el círculo de confianza del duque La guardia mayor vigila su mansión Y llamarán a toda la ciudad si descubren quién eres Me la suda Me aseguraré de que no Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones Sí Pero hay una tienda del mercado negro cerca Perfecto ¿Sabes usar herramientas para circuitos? Sí Porbo me enseñó la teoría Bien Atraviesa el arco voltaico y luego ven vagón hasta la casa de Yin 2 La gente tiene motivos para temer esa mansión Me ocuparé de ello Emily, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov Significa mucho Pues yo no recuerdo que Billy Lur tuviera ningún trato con Sokolov nunca, eh Pero bueno No, ya, pero así es la vida Tienda del mercado negro, vale, me sale Para allá voy a ir Directo Primero vamos a mirar por aquí A ver qué encontramos A ver si hay alguna monedilla más o algo Muela, nada Hostia, que me caigo, tío Eso no me deja llevármelo No Traspasar A ver si por aquí hubiera alguna monedilla En alguna parte todavía hay alegría y canciones Y la agradable sensación de la amistad Bueno Creo que tengo bastante pasta como para pillar varias mejoras Mira, aquí hay más monedilla ¿Esto qué es? Eso no me deja Esto es pasta Vamos a rapiñar todo lo que podamos Por aquí ya he pasado Mercado negro Barrio de bajo a venta Ya os digo Que no voy a entretenerme con esto, eh Volveré a hacerlo Pero más adelante Ahora lo que me interesa es ir Directo al mercado negro Tío, ¿por qué no lo marca? F5 Mercado negro 41 metros Eso ya lo limpiaremos más adelante Ahora la prioridad es el mercado Llegamos Buenas tardes Ya lo sé Acabo de llegar a Garnaca Necesito una herramienta para reprogramar Un arco voltaico Como las que usa la guardia mayor Y no quiero dar explicaciones Puedo ayudarte Pero ahora mismo no No te quedes por aquí Espero la visita de Paolo Alguien a quien no te conviene conocer Vuelve luego Entendido Deberías irte Podemos hablar de negocios en otro momento ¿En serio? Viene Paolo Deberán si intentas largarte Busca donde esconderte Y luego hablaremos de negocios Joder Tendré que hacer alguna misión o algo Primero Busca donde esconderte Y luego hablaremos de negocios Espérate Yo creo que puedo robar, ¿no? Es tarde para huirte Lo ruego Escóndete Hasta que Paolo se vaya Te hará daño Ahí viene Estoy escondido Eso es Procura que no te vean Vale, vale No me ven Vamos Paolo, coño A ver ¿Ese es Paolo? Voy a pintarte jurando la que tiene Tiene que ser ese El otro será el guardaespaldas o algo Eh, bueno, ¿qué? ¿No hacéis nada o qué? Creo que no me ha visto, ¿no? Es este Paolo ¿A quién tenemos aquí? Me pregunto ¿Por qué te tapas la cara, señorita? Ah, que me ha visto Eso es asunto mío ¿Quién se supone que eres? Soy Paolo En esta parte de la ciudad Todo es asunto mío Y la chavalería rica y aficionada A visitar los suburbios Debería recordar Sus clases de etiqueta Quizá necesites otra lección ¿Por eso has venido aquí? Creo que me han detectado Lárgate de aquí Yo te apuñalo F4 Creo que me han visto, eh Cuando me he asomado Mucho Paolo Mucho no sé qué Pero ya he visto Lo que he tardado en cargármelo Está ahí el Julay A ver el Paolo si viene Yo de aquí no me muevo Ahí está el Paolo Quiero... Quiero... Ocho cuchillos nuevos De hoja corta Buenos... Acero de Morley Sé lo que necesitas ¿Ah sí? Porque la última vez me diste basura A medio forjar Que no servía para nada Se rompían contra las armaduras De la Guardia Mayor Con ese lote también me engañaron Pero te lo compensaré, Paolo Este es el... ¿Cómo se llamaba, tío? El de... Slow Joe O algo así De esta ciudad Hice un maltrato Y me arrepiento Tendrás los cuchillos Te lo prometo Bien, bien Corren tiempos extraños Decanos en la tolvanera Una emperatriz bruja Y esos soldados mecánicos Protegiendo ¿Cómo que bruja? Todo eso es malo para los negocios Pero si mis planes salen bien Karnaca será una ciudad distinta Dentro de un año Cuidado que no me vea Se va, ¿no? Sí Venga A vuestra puta casa Ya puedo salir, ¿no? Si no eres de la Guardia Mayor Será un placer atenderte A ver Cuatro mejoras disponibles Dardo anestésico Virote punzante Hace que el enemigo huya y olvide Puede ser muy útil, ¿eh? Incinerar Primero esto Ah, bueno, no No me deja ponerlo Vale, vamos a comprar mejoras ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? Dardo anestésico Este Claro que la quiero Un placer negociar contigo Y Vamos a poner Esto de la ballesta Velocidad de recarga Me da igual Permite a las tiendas Del mercado negro Vender virotes Que aguijonean Y hacen que Vamos a comprar eso también Vale Vamos a ver Que tenemos aquí En equipo ¿Esto qué es? Llave para abrir la taquilla Me la voy a llevar La runa también Y esto ¿Cuál era lo de La máquina de Creo que era esta De aquí a la derecha ¿Cuánto cuesta? Doscientos Esto no me interesa Porque esto es ofensivo Antes regentaba Una cafetería En los muelles Eso es ofensivo Esto es lo que tengo Para mejorar tu equipo Inflige más daño Vamos a poner Velocidad de recarga Aunque no lo necesito Y virote incendiario O De combustión Vamos a poner eso Por tenerlo Más que nada Vale Ya me he quedado pobre Pero Un segundito El costo Bastantes mejoras Tengo esquemas Para actualizar Tu equipo Oye ¿Y esto qué cojones es? Ah Coño De mira De más armas Hostia Pues Óptica De lente Refinada Mayor aumento Eso me interesa Vale 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 Ya decía yo Digo joder Solo me salen De ballesta Estas son Las de pistola Estas son Las de óptica Y de Talsismanes Estas me Me habría convenido Pillarlas Más que algunas Cosas que he cogido Mina aturdidora Lo de la espada Que hacía Un poco de ventaja Un poco de ventaja En los combates Con espada Pues Estas me interesan Eh A veces A veces Vamos a pillar La de la óptica Esta Y estoy pobre ya Espero que vuelvas A pensar en mí Vale Tenemos una runa A ver si puedo poner Un poder Bueno Aumenta un poquito El zoom Vale Vamos a mirar Poderes Tengo Ocho runas Vamos a Comprar Algo que mejore El guiño Este Bueno No es guiño Esto Para tirar De objetos O sea que Creo que No lo mejora En sí Mejorar poder Venga Ponemos eso Desacelerar También Y esto Que hace No es sigiloso Pero está guapo Eh Esto me va a consumir Todas las runas Vale Y como sería Voy a Voy a ver Si puedo Usarlo Vamos a Hacer un F5 Y habría Que usarlo Desde un punto Alto Lagazo Mira ahí Tenemos uno Es un mendigo Pero bueno Me va a servir Para practicar Parece que te va Bastante bien ¿Por qué No me das Una moneda? No quiero Esta ciudad Se está yendo Al garete Lo sé A ver si me deja subir Ahí Perfecto ¿Y cómo hago Para lo de tirar? Si yo quiero Si yo quiero coger Un objeto Por ejemplo ¿Cómo ¿Cómo lo haría? Tampoco me salen Aquí en la rueda De poderes ¿Cómo se usa esto? Tío Ya adquirido Si diriges Gran alcance Mientras caes El tiempo se detiene Lo que permite Moverte con mayor Tal tal Vale ¿Y esto de tirar Tiro de una botella Hacia ti Desde lejos Y lanzará Como distracción O atrae un depósito De aceite Tal tal ¿Y esto? Creo que si apunto Con gran alcance Al tío este ¿Pero eso qué hace? ¿Que vaya hacia él O que él venga Hacia mí? Ah, vale, vale Vale, vale Espérate F4 Hay que pillarle El truco a esto Este poder Ya estaba en Dishonored 1 En En el puñal De Dungual O en las brujas De Brickmore No recuerdo En cuál de los dos Salía O en los dos Directamente Entonces Simplemente Espérate No necesito subir Le atino Y ahora puedo Pillarle Está muy guapo Está guapo Es distinto Como se hacía En Dishonored Vale ¿Qué más Podíamos hacer? Se me ha pillado Esto Ahora Objetos A ver Un objeto Que se vea La botella De vino Vale Pero hay que darle Para Para agarrar A la F Vale No es difícil Pillarle el truco A eso Y luego Teríamos Esto Desacelerar Si diriges Gran alcance Mientras caes El tiempo Se detiene Hay que subir A ver Ahí mismo Vale Es esto Lo que acabo de hacer Ahora mismo Básicamente O sea Salto Le doy a esto Y como que se cambia El tiempo O algo así Si Eso es Cuando estoy saltando Y tal Se para un poco El tiempo Y te permite Apuntar Mejor Está bien Y luego El otro Era para Bueno Para atraer Enemigos Y esto También le había puesto No Como que no No había puesto Yo domino Ya Hostia Yo lo de domino Juraría Que lo mejoré Que cojones Esto lo mejoré Yo el otro día A lo mejor No guardé O algo Y no O será Que solo Me deja Poner Todas las Mejoras De un Poder Esto es Raro Esto es Muy raro Yo juraría Que estas De dominó Las puse No lo sé En fin Vamos a ir Dejando Por aquí El capítulo Mierda Que ese Me lo he cargado Ah no Le he puesto A dormir Vale Se para Pues nada Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo Y poco más Nos vemos En el próximo